José Urtecho, para saber cómo es el tránsito a esta hora en nuestra ciudad. Adelante, José, cuéntanos. Gracias, Laura, un saludo al equipo, vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Atentos a los que transiten la avenida de los próceres, hoy hay un gran tapón en la rotonda de la avenida de los próceres con República de Colombia. Hace un momento estaba más intenso, pero se mantiene el congestionamiento en dirección sur-norte, es decir, los que transitan en los jardines del norte desde la Kennedy hacia la rotonda de la avenida de los próceres. En sentido este oeste, es decir, los que van desde la República de Argentina hacia la rotonda, también se aprecia congestión en dirección hacia el oeste. Continuando en la mismo próceres, luego de cruzar la rotonda, se aprecia lentitud próxima a su llegada a la calle Bienvenido, Bienvenida, Buenaventura Freitas en dirección este oeste. Más temprano hubo un accidente con un pequeño camión virado a la altura de la calle Maguá. Esta es esta calle que está aquí en este punto y generó fuerte congestionamiento. Sin embargo, no está relacionado el congestionamiento de la rotonda con este evento que ocurrió más temprano y que ya fue liberada la vía en dirección este oeste. Tenemos fuerte congestionamiento en el boulevard de la veintisiete de febrero circulando desde la Lincoln hacia la Winston Churchill. Hace un momento estuvimos una de nuestras unidades aéreas sobrevolando esta zona y se aprecia lentitud en la Churchill en dirección norte-sur, es decir, los que van desde la Gustavo, Mejía, Ricard, hasta su llegada a la veintisiete de febrero. La veintisiete en dirección este oeste en el desnivel de la Carmen Mendoza de Corneal, se aprecia congestionamiento en dirección desde la Winston Churchill hasta su llegada a la avenida Núñez Cáceres. También se aprecia lentitud en la avenida Brown Lincoln desde la José Amado Soler. Está intenso este congestionamiento para llegar a la John F. Kennedy. Estamos sugiriendo utilizar la avenida Winston Churchill, está menos complicada que la avenida Brown Lincoln en dirección sur norte. En sentido contrario, sí se aprecia lentitud en la Churchill con Charles Sumner, es un tapón no usual. Hoy lo estamos monitoreando, está, ha estado así todo el día, en este, en el semáforo de la Charles Sumner con Winston Churchill en dirección norte-sur, y está afectando inclusive el elevado de la Kennedy con Churchill en dirección este-oeste. En el polígono central, en este momento, tenemos la lentitud en la avenida Tiradentes, desde la calle Presidente González, hasta su llegada a la John F. Kennedy. En este tramo utiliza la avenida López de Vega, está menos intensa que la avenida Tiradentes. A John F. Kennedy con la avenida Máximo Gómez, aquí hay un congestionamiento que inicia aquí, en este punto, y se asciende hasta próxima su llegada a la avenida Brown Lincoln. La veintisiete de febrero, con dos intensos congestionamientos, uno a la altura de la Tiradentes, y más adelante, desde el Ortega Set, hasta la subida al elevado de la veintisiete de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella para circular hacia la zona oriental. El puente de la diecisiete, lento en su subida, y el puente peinado generando congestión habitual en su subida desde el elevado de la Nicolás de Obando con Máximo Gómez. En Santo Domingo Este, en la zona oriental, algo de congestionamiento en la carretera Mella con calle central circulando en dirección hacia la chale de gol. Esta última lenta a la altura de la profesor Simón Orozco en ambas direcciones. Un poco más hacia el sur, se aprecia fuerte congestión en la chale de gol desde la autopista de San Isidro hasta su llegada a la carretera de Mendoza en dirección hacia el norte. Es todo por ahora y seguimos mañana. En sesión permanente. Siempre. Eso es correcto. Gracias José, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.